Y seguimos avanzando con más fuerza ¡Galancitos de canto! Linda Serranita porque me has dejado Triste, abandonado y muy enamorado ¡Ay que sorpresita la que tu me has dado! ¡Ay por tu chiquito tu me has denunciado! ¡Ay por tu chiquito tu me has denunciado! Ahora yo me encuentro pagando mi condena, preso bien llevado, siento mucha pena Ahora yo me encuentro pagando mi condena, preso bien llevado, siento mucha pena Siempre yo te daba, ay por tu chiquito, leche te mandaba, ay por tu chiquito Siempre yo te daba, ay por tu chiquito, leche te mandaba, ay por tu chiquito No te contentaba lo que yo te daba, porque a tu chiquito algo le faltaba No te contentaba lo que yo te daba, porque a tu chiquito algo le faltaba Ay, serranita, sigo pagando por tu chiquito No te contentaba lo que yo te daba, porque a tu chiquito algo le faltaba No te contentaba lo que yo te daba, porque a tu chiquito algo le faltaba Ay, serranita, cara bonita, por la justicia me has denunciado De tu inocencia has despertado, por tu chiquito yo estoy pagando Ay, serranita, cara bonita, por la justicia me has denunciado De tu inocencia has despertado, por tu chiquito yo estoy pagando Y en el cielo habrá moreto, siempre con tu bendición Ay, serranita, cara bonita, por la justicia me has denunciado De tu inocencia has despertado, por tu chiquito yo estoy pagando Ay, serranita, cara bonita, por la justicia me has denunciado De tu inocencia has despertado, por tu chiquito yo estoy pagando Y el teatro campos, para el popular gringo Gózalo, gózalo Zapateadito, 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 zap Música